Bueno, una experiencia tremenda, una primera experiencia y que alienta a ser socio de Bolívar, estar acá en familia y en fraternidad con el equipo y todos los hinchas, es una experiencia realmente muy buena y bonita. La experiencia es insuperable. Yo creo que es tal vez una de las más grandes experiencias futboleras que he tenido en mi vida, es la más grande experiencia futbolera que he tenido en mi vida y la estoy pasando muy bien, ojalá nos llevemos la victoria. Hoy ganamos, carajo, y a Bolívar. Bueno, realmente agradecido, agradecido con Dios, agradecido con el club por haber vivido esta hermosa experiencia. Yo creo que para todo bolivarista, para todo hincha de la academia, siempre es un sueño seguirla, ¿no? Seguirla en todas y cada una de sus actividades, en todos y cada uno de sus partidos. Y realmente haber vivido esta experiencia en el extranjero, haber podido compartir con el club tan de cerca, haberlo visto, ¿no? En el extranjero, ver la celeste brillar por lo más alto y, bueno, haber tenido la posibilidad y la oportunidad de haber gritado un gol en el extranjero, es una de las experiencias más hermosas vividas. ¡Oligar! 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 ¡Oligar!